La Comisión de Constitución despachó a sala la propuesta que busca solucionar los problemas generados por la retención de fondos previsionales del primer retiro del 10% y su respectivo pago de pensiones de alimentos adeudadas. La instancia aprobó en particular y en forma unánime con 12 votos a favor el proyecto que modifica la carta fundamental para facultar al juez de familia autorizar el retiro de fondos de pensiones del alimentante moroso por parte del alimentario o su representante legal. La iniciativa surgió al alero de los problemas ocasionados con el primer retiro del 10% en que muchos deudores de alimentos prefirieron no sacar los fondos para no pagar lo adeudado a sus hijos e hijas. El grupo parlamentario respaldó la propuesta que señala que con el objeto de exigir el pago de deudas originadas por obligaciones alimentarias, el juez de familia competente autorizará al alimentario a petición de este de su representante legal o curador a subrogarse en los derechos del alimentante moroso para realizar la solicitud de retiro de fondos previsionales acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias hasta por la totalidad de la deuda. En caso de existir varios alimentarios en distintas causas y los fondos autorizados a retirar no fueran suficientes para el pago de cada deuda, el tribunal que conozca la causa más antigua vigente en la cual se decretó retención deberá porratear para determinar el monto de cada deuda alimentaria que se pagará con el fondo retirado por subrogación o voluntariamente por el afiliado alimentante. Las AFP deberán informar a los tribunales dentro de tres días hábiles el o los correos electrónicos que los afiliados tienen registrados en dichas instituciones y que son utilizados para pedir el retiro de fondos previsionales. La entrega de fondos retenidos por deudas alimentarias se efectuará dentro de los diez días hábiles contados luego del plazo de oposición del demandado y de que la resolución se encuentre firme y ejecutoriada. Al liquidar la deuda, el juez deberá informar los datos de la cuenta bancaria para el pago del retiro. El alimentario o su representante deberá concurrir a la AFP respectiva, la que deberá aceptar la solicitud de retiro con la sola exhibición de una copia de la sentencia. ¡Gracias!